¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Vosé me está imitando! ¡Buen día! ¡Doctora Flavina! ¡Doctora Flavina! ¡Buen día! ¡Y recuerden a tener las patiñas y radinas! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Bueno, y por último, ¿cuál es la última cosa que las mujeres prefieren? El amor. Muchas mujeres prefieren el amor al sexo. Pero eso se quedó en último lugar. No se quedó en primer lugar en nuestra lista de prioridades. Tal vez lo más importante es que uno puede invertir en su mundo. Bueno, doctora, ¿qué prefiere usted? ¿Qué más prefiere usted ante el sexo? Si tuviera que elegir entre sexo y otra actividad, ¿qué actividad preferiría? ¡Sexiño! 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 Yo que ahí encontré que en Ecuador, en Perú, una señora cortó el pene amarillo. Sí, oye. Se pene amarillo por infiel niño. No, no, no. Ayer en Ecuador. Ayer en Ecuador. En Ecuador. En Ecuador, siño. Por infiel niño. Yo estoy vendiendo en día a día el kit para mujeres que han sido engañadiñas. Marca ahora día a día y un mando gratis, porque no sean infieles. O corto amigo que más quiere niño. Ay, me escribió una amiga y me dice, profesora Flavinha, Flavinha dos, ay, que siempre con los pelos atravesados. Un peliño, un peliño. Y me escribió una, un, un, un amigo y me dijo, ay, Flavinha, yo tengo 90 años, un amigo, y me voy a casar con una muchacha porque tengo embarazadinha, de 20 años. Le dije, mira, yo en Brasil, en Mato Grosso, tú conoces Mato Grosso, Mato Grosinho y Larguiño. Conocí el caso de un señor que se fue a la casa, al bosque, se fue de casa, pero se olvidó llevar el rifle y en vez de llevar el rifle, siño, llevó, fue el paraguas. Entonces, cuando estaba en el bosque, se le apareció un oso grande y el señor fue a disparar con el paraguas y sin embargo, el oso cayó al pisiño. Y dijo el doctor, entonces, algo, alguien tiró primero, dijo, a ese punto quería llegar. ¡Muchas gracias! ¡Chau! ¡Chau! ¡Está peligroso! ¡Ve a tener al patiña, si radii!